Hay un playero, esto viene en otra parte, tiene acá el manurio, en dos largos y le doy un poquito de espuma. Este es un freno, esto lleva un freno en inglés, vale mucho el movimiento. Estas son las manicas que las vamos a poner. Acá están los puños, esto hay que mojarlo bien. Con agua vamos a dejarlo. Están bien mojados. Empezamos acá. Despacito, que no se nos traba acá porque si no se nos rompe. Entonces la vamos a andar despacito. Hasta que pase todo. Está bien acá abajo. Acá dejamos distancia con la maneja y la repulsa. De acá lo mismo. Siempre de acá lo vamos a andar. Porque si no engancha a ese no pongo. Entonces se los moja nomás porque son de almohadilla. Los plásticos por ahí que ponemos con otro. Este es que entra algún tipo y otro. Este lo tenemos acá. Porque acá puesta siempre una punta entrela. Entonces así se abre la maneja y anda más fácil. Acá a la derecha. Este es el tercero. de aquí está. Se acuestran un poquito. Hay que limpiar el apunte así. No hablamos con esto. Ponemos la torta, esto ya es Allen de 5, y este es el puño, este no nos falta mojar, lo ponemos seco, que entra bien, este es el tapon que va a dar lo ultimo, hacemos que queda el tope ahí, ponemos el tapon, volteamos, acomodamos bien, y acomodamos la manita, nos queda bien rojo, y ajustamos, esto lo regulamos a la altura hasta cuando paramos la bicicleta, ahora vamos con la otra manita, que hacemos lo mismo, acá se le puede limar o se le puede hacer la parte de abajo, de alguna forma viene, viene bien, otra que, una punta viene, la manija da cuenta que tiene un lado, la parte lisa va a pasarle a este lado, porque por ahí, esta, no va de acá, porque tiene el burlón acá arriba, siempre el burlón va abajo, acá hacemos lo mismo, con un pulmón, para tope, con el montapón, lo volteamos, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, y lo agotamos, y ahí quedaría, los puños, con la manija, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, lo agotamos, nos queda bien, yo マ甚麼, eso va a pasar, esto va a estar reuniendo a la barba, no, una